Saludos amigos de Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Hoy hablaremos de la amenaza nuclear que hace un funcionario de la Federación Rusa al norte tras los rumores sobre el reinicio de las pruebas nucleares por parte de los Estados Unidos. Tenemos también imágenes de lo que han sido los recientes ejercicios militares y navales realizados por las potencias Rusa y China en el mar de China Meridional. Y en el Mar Rojo están que echan candela a los hutíes y Estados Unidos responde con el envío de más boques de guerra para hacerle frente a la amenaza de los hutíes cerca de las costas de Yemen que han advertido de seguir atacando las embarcaciones que tengan destino como Israel en medio de la difícil situación entre Israel y el grupo Hamas. Portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos se reunió con Benjamin Netanyahu y deja entrever la posibilidad de que sean mínimos los ataques contra Hamas y que sean dirigidos a objetivos de alto valor en el enclave para perseguir a los líderes de el grupo terrorista. Esto y mucho más en este nuevo segmento informativo. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Saludo cordial amigos. El Ministerio de la Defensa Nacional de China ha publicado un video del patrullaje conjunto realizado este jueves con las fuerzas aéreas y espaciales rusas sobre las aguas del mar de Japón y el mar de la China oriental. El 14 de diciembre el Ministerio de la Defensa de Rusia y el Ministerio de la Defensa Nacional de China publicaron informes sobre maniobras subrayando que estaban previstas en el plan anual de cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países y que no iban dirigidas contra terceros países algo de lo que Corea del Sur quiso dar a entender en las últimas horas. El patrullaje se llevó a cabo con portaaviones estratégicos rusos Tu-95MS y bombarderos estratégicos chinos Hong 6K. La cobertura aérea de combate fue proporcionada por aviones Sub-35 de las fuerzas aéreas y espaciales rusas y aviones Sub-30 Yan 11B de la Fuerza Aérea China. El ejercicio fue la segunda operación de este tipo en la región de Asia-Pacífico en 2023 y la séptima desde que comenzaron los ensayos de 2019, recoge la agencia de noticias Xinhua. Por su parte, Maunin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático, aseguró que se trata de una actividad de vuelo rutinaria llevada a cabo por aviones militares chinos en el espacio aéreo internacional. Según Global Times, que citó las declaraciones de un experto militar, Sun Shopping, dijo que el último patrullaje estratégico aéreo conjunto de China y Rusia es una clara señal de que este tipo de patrullajes conjuntos se hayan convertido en algo habitual y sirven al claro propósito de preservar la paz y la estabilidad en la región. En este sentido, añadieron que los aviones pueden proporcionar reconocimiento y apuntar a bombarderos para ataques de largo alcance, configurando la coordinación táctica así como la disuasión estratégica. De otro lado, la Federación Rusa ha advertido duramente en las últimas horas a la administración del demócrata en torno a la posible reanudación de los ensayos nucleares por parte de los Estados Unidos. La información ha sido publicada por el diario TASS, que ha citado las declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryakov. La última prueba de la Unión Soviética tuvo lugar en el año de 1990. Asimismo, según este artículo, la última prueba nuclear realizada por Estados Unidos fue hecha en el año de 1992, seguido a que Francia y China realizaron sus pruebas nucleares en 1996, datos que han sido suministrados por la Organización de las Naciones Unidas. El mes pasado, Rusia dijo que tenía la intención de seguir cumpliendo con la moratoria acordada sobre sus ensayos nucleares, a pesar de haber ratificado la suspensión completa sobre el Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares. Y atención porque Sergei Ryakov, vicecanciller de la Cartera de Exteriores de Rusia, ha dicho que también está diciendo que Rusia no está intentando incidir en las próximas elecciones de los Estados Unidos, pero también ha sido enfático en que hay pocas esperanzas de que haya un deshielo en las relaciones diplomáticas entre las potencias del norte y la rusa. Incluso, hablan aquí en el caso hipotético de una victoria del republicano Donald Trump en las elecciones de 2024. Y atención porque debemos de hablar de las declaraciones que ha entregado El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en las últimas horas, que ha dicho que el despliegue de tropas de Estados Unidos a Finlandia, que ahora hace parte de la OTAN, será considerado como una amenaza. Ustedes saben que ya fue aceptado por parte del gobierno finlandés el plan de ser utilizadas 15 bases de este país para que sean trasladadas tropas de la OTAN a las narices de Rusia. Y por supuesto, ha puesto el foco desde el Kremlin, que ha advertido en las últimas horas que este despliegue de tropas norteamericanas al país finlandés será considerado como una amenaza para el territorio ruso. Fue la declaración que ha entregado Dmitry Peskov en la reciente rueda de prensa de Moscú que además dejó entrever que esta maniobra de la OTAN en Finlandia acrecentará las tensiones con el país de Finlandia que reabrió dos puntos fronterizos con Rusia y lo cerró luego de 24 horas, luego del flujo de bastante migrantes que proceden del Oriente Medio. Noticias de última hora Ojo a lo que está sucediendo en el Mar Rojo, amigos entre los UTIES de Yemen y las embarcaciones que transitan cerca de las costas de Yemen hay bastante información, vamos a comenzar con esta Según el diario Audio.pro dice que en el Mar Rojo aumentó la actividad de los UTIES yemeníes en las últimas 24 horas atacando a buques marítimos La última fue el carguero RUEN que enarbola la bandera de Hong Kong y es propiedad de una empresa búlgara que es Bulgarian Marine Fleet A bordo del barco, según esta información, se encontraban 18 miembros de la tripulación entre ellos 8 ciudadanos búlgaros además de ciudadanos de Myanmar y Angola Por el momento se ha perdido contacto con la tripulación El ataque tuvo lugar en frente de las costas de Yemen controlada por los UTIES lo que indicaría la participación en el incidente Así lo está confirmando el Comando Central de Estados Unidos sobre esta acción contra un carguero en el Mar Rojo aunque el nombre específico no se menciona en el informe El incidente se produjo tras unos ataques con misiles UTIES contra el buque portacontenedores Danes Maerx que también enarbola la bandera de Hong Kong y dijo que el barco se dirigía a Israel pero los propietarios dicen que se dirigían al puerto de Jeddad en Arabia Saudita La intensificación de las acciones por parte de los UTIES en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén está asociada con la cooperación terrestre de Israel en la Franja de Gaza que provocó una respuesta de los UTIES El diario Avia.pro que recientemente esta misma agrupación arremitieron contra el buque portacontenedor Hasra propiedad de la naviera alemana Hapag Lloyd El incidente ocurrió en el Mar Rojo frente a las costas de Yemen informa Market Watch El Al-Hasra es un buque de 15 toneladas que opera en el servicio MDO que fue atacado mientras navegaba en el puerto griego del Pireo hacia Singapur Según un representante de la compañía ninguno de los tripulantes resultó con lesiones a consecuencia del ataque y el portacontenedores continúa avanzando hacia su destino En respuesta al incidente Hapag Lloyd anunció su intención de tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad de su tripulación El ataque ha sido parte de una serie de acciones perpetradas por parte de los UTIES contra barcos comerciales en el estrecho de Bam Al-Mandev durante los últimos días Las acciones complican la situación en la región creando un nuevo frente en el conflicto entre Israel y Hamas complicando los esfuerzos del norte y los aliados para asegurar la ruta marítima que ha sido considerada por los expertos como crítica en las últimas 24 horas Las actividades de los UTIES incluidos los ataques con misiles y drones contra objetivos estadounidenses o israelíes los convierten en una fuerza impredecible y perversa para Medio Oriente es lo que considera el CETCOM Se teme que el grupo islámico pueda provocar un conflicto que vaya más allá a nivel regional En las últimas horas se ha conocido mucha tensión que un destructor de Estados Unidos el USS Delbert D. Black navegó por el estrecho de Gibraltar e ingresó este jueves al mar Mediterráneo comunicó la armada del país norteamericano De acuerdo con la publicación el buque de guerra llegó a la zona para realizar actividades en la zona de operaciones de la sexta flota de Estados Unidos La presencia del Delbert D. Black demuestra el compromiso y la flexibilidad y la capacidad de operar en toda la región fue lo que dijo el organismo en las últimas horas Este lunes la sexta flota de Estados Unidos informó que el USS Labón también llegó al mar Mediterráneo tras atravesar el estrecho de Gibraltar El asesor de seguridad para los Estados Unidos recientemente ha declarado que desde el Departamento de la Defensa y los aliados hacen consulta para hacerle frente a las amenazas en el Mar Rojo por parte de los rebeldes utíes de Yemen Dicen que mientras los utíes aprietan el gatillo Irán les suministra las armas y en las últimas horas ha comentado el asesor de seguridad de Estados Unidos me refiero a Jake Sullivan ha comentado que los ataques de Israel a los líderes de Gaza hay la posibilidad de que se fomenten en menor intensidad pero que sean dirigidos a puntos específicos y que vayan dirigidos a objetivos de alto valor pero de hecho ha dicho Sullivan que sería irresponsable por parte de él dar plazos para reportar estos cambios pero apunta a que en esta reunión con Silvio Iván y Benjamín Netanyahu hubo conversaciones para que las FDI hagan todos los esfuerzos posibles también para llevar a cabo o para llevar a casa a todos los rehenes en el poder de el grupo Hamas y que ha coincidido Benjamín Netanyahu con Sullivan han coincidido en que el futuro de Gaza deben ser dirigido por los palestinos por lo pronto en la información que tenemos aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo muchas gracias por su tiempo y esperen más información porque estamos cargados de noticias en las últimas horas aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora